¡Disculpe! ¡Eh, oye! ¿No ves que esto es dirección única? Perdonad, pero es muy importante que hable con la reina. Es realmente urgente. ¿Maya? Vamos, chicos, dejadla pasar. Perdón, Majestad, pero es una emergencia. Willy y yo hemos visto un oso cerca de la colmena. ¿Un oso? ¿Estás segura? Por supuesto, Majestad. Que yo sepa nunca se ha visto un oso en esta región. Tal vez Maya se ha confundido. Puede ser, pero no podemos arriesgarnos. Debemos evacuar la colmena. ¡Guardias! ¡Dad la alerta por oso! ¡Max! ¡Somos nosotros! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Estoy tan contento de veros a los dos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Viene la caballería! ¿Cómo crees, chicos? ¡Auxilios! ¡Yo, yo, yo quiero salir primero! Esta operación de rescate, me temo que va a ser un pelín más complicada. ¡La, la, 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 la! Calmaos uno detrás de otro No sé, creo que oigo el boroto en el nido ¡No está listo! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No podemos dejarlo salir! ¡Ya casi están! ¡Malditos ladronzuelos! Tranquilos chicos, Maya y Willy volverán pronto Eso espero